Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi Tengo mi gorro y gafas, vamos a explorar, hay mucho que observar Tengo mi gorro y gafas, que divertido es, con Blippi aprender Cuando comienza el día, vestirme me da alegría, mi ropa favorita me hace muy feliz Mi gorro preferido, siempre lo uso porque es colorido Y mis gafas naranjas me hacen sentir bien Siento que el mundo es muy especial, con mi gorro y gafas Vamos a explorar, hay mucho que observar Tengo mi gorro y gafas, que divertido es, con Blippi aprender Si uso naranja y azul, sé que estaré en plenitud Y no habrá nada que hoy no pueda hacer Vamos juntos a explorar, hay muchas formas para jugar Y aprendiendo mucho te divertirás Siento que el mundo es muy especial, con mi gorro y gafas Vamos a explorar, hay mucho que observar